En torno a 9.000 puestos de trabajo están en juego con la activación de la faja pirítica de Huelva. Los derechos mineros de 35.000 hectáreas de la provincia están en proceso de contratación pública hasta el mes de febrero. Se integran en 31 pueblos de la provincia cuyos ayuntamientos ya trabajan con la Junta para conocer cuál debe ser su acción. Tienen competencias de ámbito urbanístico en el impuesto de tasas sobre licencias de obra, planes de actuación que hayan de desarrollar los municipios, modificaciones en los planes generales de ordenación urbana si fuese necesario. Aunque aún no se ha presentado ninguna oferta de forma oficial, muchas empresas ya han manifestado su interés. Empresas andaluzas, españolas y de todo el mundo. Hay una zona que linda con lo que es aguas teñidas, término municipal del monasterio, en la cuenca minera también hay muchas empresas interesadas. Es decir, también hemos recibido llamadas en otro tipo de explotación, en otro tipo de concesión minera como son las de áridos. Es decir, hay interés por todo. Alcaldes presentes han pedido celeridad a la Junta en el proceso de contratación para que las minas se abran cuanto antes. Exigiremos que se habilice lo máximo posible por parte de la Junta, por parte de la Consejería de Innovación y que se ponga en explotación lo más rápido posible. En este contexto, Bermejo exige también rapidez en la activación de la mina de Río Tinto. Muñoz ha adelantado que aún no hay ninguna novedad y ha insistido en que hay que esperar a que termine el trámite medioambiental.